Este 25 de mayo se realizará el Festival de la Chirimoya en el Distrito de Santo Torillo de Cumbe, en la provincia limeña de Huarochirí. Estamos en vivo con Yuli Guevara desde San Isidro para que ella nos brinde más detalles. Yuli, buenas tardes. Adelante. El 25 de este mes se va a realizar una nueva edición del Festival de la Chirimoya en el anexo de Cumbe en el Distrito de San Mateo, provincia de Huarochirí. Y hoy día estamos hablando precisamente de este producto porque ya va camino a la industrialización, con un proceso de estandarización muy importante que nos va a anunciar el ingeniero Alfonso Velázquez, quien es presidente ejecutivo de Cierres Portable. ¿Cómo es, ingeniero? Buenas tardes. Bueno, háblenos. Sabemos que en esta zona de Cumbe se produce una gran cantidad de chirimoyas y de muy buena calidad. Sí, Cumbe representa el 40% de la producción nacional que asciende a 20.000 toneladas. El domingo 25 es el 19º Festival de la Chirimoya de Cumbe y el apoyo del gobierno central a través de esa exportadora es el valor agregado y la industrialización de la fruta que sale del estándar, porque ahora hay que buscar estandarización en la comercialización, para poder exportarlo en valor agregado, en yogurts, en pulpas, incorporarnos a este mercado de los batidos mezclado con chía, con aguaymanto, con arándano, todos los nuevos sabores y presentaciones que la agricultura nacional está desarrollando. Nosotros apoyamos en su proceso. Estamos viendo quincones de San Roque también que utilizan la chirimoya como componente de estas maravillas gastronómicas. Nos hemos quedado sorprendidos porque el valor exportable, digamos, puede incrementarse quizás hasta más de 20 dólares por kilo, si hablamos, por ejemplo, de mercados asiáticos, ¿no? Sí, es una labor de Senasa que está logrando ya certificar la eliminación de la mosca, de la fruta que va a permitir su exportación a Japón. Nos hemos enterado que 28 dólares podría recibir el exportador peruano por kilo en la medida que logremos ingresar a este importante mercado. Sí, estamos con el señor Gilmeronicio González Cuella, quien es alcalde de San Mateo, quien nos va a hacer la invitación también para que todos puedan concurrir aquí el día 25, el festival de la chirimoya. Sí, bueno, este domingo 25 estamos celebrando un año más de nuestro festival de la chirimoya, CUMB está en el 19avo festival, por lo cual hacemos la invitación a toda la población, sobre todo aquí en la capital, ¿no?, que estamos aquí. ¿Por qué? Porque tenemos un buen clima, estamos tan cerca de Lima, estamos a hora y media para poder llegar al campo ferial agropecuario, donde se va a realizar este evento. Y gracias a la organización de los productores y también las entidades del Estado que nos están apoyando en esta oportunidad, una vez más que va a realizar a Cierre Exportadora, que nos está mostrando el interés de querer dar un procesamiento a nuestro producto, que tiene un valor ya en Fusca Fresca, sobre todo en el tema del mercado internacional. Bueno, muchas gracias. Entonces agradecemos al ingeniero Velázquez y también a las autoridades, como el presidente de CUMB, que se encuentra aquí en la sede Cierre Exportadora. Vamos a ustedes con más información en estudios. Muchas gracias a Julie Guevara.